La gente me señala La punta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mí me importa un ledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia Porque será Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido Es el que yo elijo para mí Y para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Quizás la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí Y para mí Y para mí Luego lo ponéis junto, ¿no? La gente me señala Me apunta con el dedo ¿Qué más me da? Si soy distinto a ellos Susurra mis espaldas Y a mí me importa un dedo Si soy distinto a ellos La envidia les corroe Yo soy quien me critica ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? ¿Quién le importa lo que yo haga? Yo soy así Yo sé que me critican Si a mí me importa un dedo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy culpa Mis circunstancias les insultan Me mantendré firme en mis convicciones Quizás la culpa es mía Por no seguir la norma Me mantendré firme en mis convicciones Para cambiar ahora ¿A quién le importa lo que yo diga? A circunstancias les insultan ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa El destino es el que yo nunca cambiaré El destino es el que yo elegido El que yo elijo para mí Me apunta a que susurran mis espaldas Y a quién le importa lo que yo haga ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Que lo sepas Chicos, chicas Pues feliz World Pride Orgullo para nosotras Que lo decimos así en español Viva la vida 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 María Carmen